pues bien amigas miren así es como tengo ahorita en la cocina tengo que empezar a acomodar esos trastes limpios después lavar todos estos trastes que tengo acá que algunos son del desayuno y eso aquí ya tengo mi pollo porque voy a hacer un caldito de pollo en la mañana hice un poco de arroz para el almuerzo entonces voy a completar con ese caldito de pollo y la verdad es que si tengo reguero aquí en la cocina porque terminando de dar de almorzar fui a la plaza al tianguis a comprar algunas cosas a imprimir unas hojas porque ya comenzaron las clases en línea nuevamente y pues mandan los archivos de los trabajos y eso entonces este pues ya estamos comenzando nuevamente con la rutina de las clases en línea y todo eso y miren ya la vez pasada les dije que faltaba que mi esposo me colocara esa repisa donde bueno lo como tenía yo en mi área del café ya la colocó ya tengo acá mi mesita y la sala y el comedor pues también tienen tienen cosas que miren ahí tengo algún pues algunas cosas pasé y me compré unos bolillitos y unas mandarinas eso que está en el periódico es una papaya y entonces pues acá en la sala también tengo un poquito de reguero miren ahí se logra ver los los este los sillones y eso la mesa de centro pues también tiene mucho este polvo y cosas así entonces ahorita me voy a apurar ya en lo que la comida empieza a pues ya cocinarse o hacerse voy a empezar a recoger y voy a empezar por los trastes y despejar la cocina para después pasarme a la sala y al comedor porque bueno pues finalmente la las horas pasan y todavía me falta igual empezar a hacer las actividades con mi hijo el más pequeño mi hija ya las está realizando y ella es un poquito más independiente y pues bueno espero que este vídeo les guste que me acompañen y vamos a comenzar a motivarnos con la limpieza de la casa y pues toda la rutina que que tenemos que hacer acompáñenme y bueno pues estoy comenzando por acomodar los trastes que ya tenía limpios para poder lavar todos los trastes que ya tenía ahí tenía como que sartenes y algunos toppers porque habíamos hecho palomitas un día anterior y entonces este ocupamos varios varios trastes entonces ahorita estoy acomodando unos limpios para que ya tenga el espacio del escurridor para ir poniendo los que ya me faltaba por lavar y bueno amigas ya la verdad últimamente me pongo mi mandil para lavar los trastes porque yo soy de las personas que me mojo mucho la panza cuando estoy lavando los trastes no sé si a alguna de ustedes les pase igual pero no sé si como que lavo los trastes muy brusco no sé pero me salpico mucha 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 agua entonces para protegerme de de esas salpicaduras entonces me pongo mi mandil y pues ya comenzamos nuevamente con la rutina de que los niños vuelven a a las clases aunque en nueva aunque bueno no han regresado a la escuela verdad pero pues ya nuestra rutina vuelve a cambiar de hecho yo en las vacaciones si me tomé mis días de descanso amigas porque pues ya también de que me sentía muy cansada con todo lo que fue de la remodelación y eso los días que me quedaron por así decirlo de que no había que mandar actividades escolares ni nada de eso yo sí aproveché para levantarme tarde para este descansar o tomarme así como que más las cosas a la ligera sin sin tanta presión y eso pero pues ahorita que ya volvieron los niños con las actividades escolares pues hay que empezar a agarrar otra vez el el ritmo y no sé por qué pero todos los lunes para mí son algo caóticos y ya estoy empezando a despejar el área de las encimeras tenía yo frascos cosas y como que salieron otros trastes sucios en la verdad es que he postergado la limpieza profunda de los gabinetes de la cocina porque como les digo si me quise dar unos días así como de descanso de no presionar me tanto por lo de la limpieza y este les debo ese vídeo espero ya muy pronto poderse los grabar porque si si éste me falta acomodar muy muy bien adentro de los gabinetes pero este ya yo espero hacerlo pronto amigas y bueno ahora ya estoy limpiando las encimeras y también me voy a pasar a la barra de la cocina para poder limpiar bien ahí esas jarras este por lo regular siempre trato de tenerlas llenas con agua porque luego mis hijos tienen sed o incluso yo tengo sed y pues para no estar ahí vaciando del garrafón o así pues tengo esas este jarras con agua nada más que ahí este ya no las había llenado también estoy limpiando superficialmente la estufa y nada más este me faltó la parrilla de la orilla pero como tenía cociendo el pollo pues no limpie esa esa partecita ya después me pasé al comedor igual estuve limpiando la mesa y este ya la había despejado voy levantando todo lo que mis hijos van dejando ahí juguetes y cosas y eso y prácticamente yo voy quitando y al poco rato mi hijo ya puso cosas ya puso juguetes y cosas por el estilo pero bueno pues ya este voy recogiendo todo poco a poco también en los asientos de las sillas les voy pasando el trapo para que vaya yo quitando los restos de a veces de moronas o de comida que va quedando ya después me pasé a la sala y fui sacudiendo los cojines y quitando esas este cubiertas que le pongo a mis sillones para volverlas a colocar pero pues a que tengo que quitarlas sacudirlos sacudir las telas para poder volver a ponerlas en los sillones chau chau y bueno la verdad en la sala no se veía tanto tanto reguero porque yo si le voy diciendo a mi hijo junta tus juguetes, levanta esto o aquello pero en ese rincón como ustedes vieron quité como una colchoneta que mi hijo pone ahí a veces como que dice que ahí hace su cueva o no sé entonces pasa esa colchoneta que ya la tengo desde hace mucho tiempo y ellos la ocupan para jugar y ahí se había quedado, ya tenía como dos días que ahí se había quedado porque a veces ahí él se sienta, juega y todo pero pues ya la recogí y también ya él, aunque esté pequeño pues en realidad ya no es un bebé tiene cinco años obviamente ya entiende, ya sabe y ya le voy diciendo que junte sus juguetes que los levante, que los lleve a su lugar y por eso es que ahí ya no tenía tanto reguero porque igual mi hija pues ella me va ayudando a recoger o a levantar lo que no va ahí y ahí pues ya estoy limpiando las mesas y también estoy limpiando mi charola porque se va llenando como de polvito entonces pues igual la estoy aprovechando para limpiarlo y aquí ya acomodé los sillones, sacudilo, las telitas que le pongo abajo y pues esta es la sorpresa o la noticia que les quiero dar que pues miren ya tenemos un nuevo mueble para la televisión ahorita mi hijo está aquí en la sala y está viendo las caricaturas la verdad estuve buscando muchísimo un mueble que me gustara que fuera de un diseño pues por así decirlo minimalista en el sentido de que no quería un mueble enorme no quería un mueble grande yo quería un mueble pues que fuera resistente pero que tampoco tuviera yo que batallar mucho para poder limpiarlo y bueno pues encontramos este mueble este mueble lo compré pues con con personas que se dedican a elaborar como muebles artesanales de esos puestos o de esos lugares que luego vemos a orilla de carretera por aquí donde yo vivo hay algunos entonces fuimos a buscarlos y había visto uno que no me había convencido tanto luego fui a otro lugar y ahí pues sí me convenció igual lo encontré a un precio muy muy accesible me dijeron que me lo podían cuando yo lo vi estaba en madera pues digamos que sin lijar tanto y así entonces la señora que me atendió me dijo que me lo podía barnizar en el color que yo quisiera pero yo elegí un tono natural un barnizado que se viera que era de madera el mueble porque como ustedes saben aunque la mayoría de mis muebles son color chocolate en la casa es muy difícil mantenerlos limpios se les nota el polvo mucho entonces este yo quería un mueble estaba entre pedirlo con un barnizado blanco o pedirlo con un barnizado natural y me decidí por el natural por ahorita pues he colocado esas cositas o esos artículos decorativos y en la parte de aquí atrás falta que mi esposo amarre los cables para que no se vea mucho los cables que hay allá atrás esos que están ahí el tamaño pues es este creo que mide 1.20 el mueble me gustó también el detalle de las patitas que tiene ahí abajo porque eso me permite barrer y trapear bien debajo del mueble y que al igual los muebles que a veces están al ras del suelo se maltratan porque pues uno barre, trapea entonces se van maltratando de la parte de abajo así que yo buscaba un mueble que tuviera ese tipo de patitas y por eso es que igual este mueble me gustó mucho otra razón por la que pedí que fuera con barnizado natural era para que combinara con mis repisas que tengo acá arriba ay, está desenfocando pero bueno yo quería que tuviera ese aspecto como de madera igual así natural mis repisas no están barnizadas tengo que barnizarlas pero el mueble la verdad está con un acabado muy padre muy bonito muy bien trabajado la verdad está súper lisito tal vez con la cámara del celular no se logra distinguir pero la verdad es una madera súper gruesa resistente muy firme porque también si se dan cuenta trae esos dos como soportes metálicos y aquí adelante trae estas dos patas pero también en la parte de atrás tiene otras dos patitas entonces eso hace que tenga estabilidad el mueble me gustó mucho el acabado me gustó mucho el trabajo que realizaron estas personas y ahora este mueble que tengo aquí donde yo tenía mis plantas también les quiero decir algo miren acá dejé el pañito con el que acabo de limpiar las mesas bueno esta plantita ahorita yo la conozco como monstera adanzoni la vez pasada que les platiqué que mi conejito se había comido mis plantas una de las que se terminó por completo fue esta plantita que yo tenía la verdad esta plantita a mí me gusta mucho y hoy que fui al mercado todos los días lunes aquí es el mercado o el tianguis que se pone entonces llega un señor vendiendo plantitas y ahorita encontré esta que me costó 25 pesos la verdad viene un poquito maltratada porque este pues ya saben que en los invernaderos las traen las transportan igual el señor pues trae muchas plantas y se van maltratando ya le quité las hojitas secas que tenía abajo y ahorita este pues le voy a dar tiempo para transplantarla esta hiedra igual la compré en el mismo puesto ya tiene no sé como mes y medio y se está poniendo muy bonita es una planta muy resistente y ya todas estas hojitas son nuevas todas estas de acá son nuevas pero yo no las trasplanto luego me espero al menos unos dos meses para poder transplantarlas y eso ayuda a que la planta como que se vaya adaptando a su nuevo ambiente a su nueva casa al nuevo lugar en el que la va uno a colocar de hecho esta siento que está un poquito amarilla siento que ha de tener exceso de agua y espero que se me vaya poniendo bonita me gustó porque está bien frondosa la primera que yo tenía no estaba tan frondosa como esta esta tiene muchísimas muchísimas hojas y espero que se vaya recuperando está un poquito como les digo maltratada y yo no las trasplanto luego las pongo así sobre o sea las dejo así como las compro otra plantita que me compré fue esta me parece que esta se llama Tradescantia así la conozco yo hay muchas variedades de esta plantita y esta este me costó 15 pesos está súper 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 bonita está bien bonita también este es como colgante una planta colgante y me gustó muchísimo y bueno ya me me perdí un poquito del tema pero le sigo platicando entonces como anteriormente estaba mi otro mueble de la televisión el que era color chocolate era más pequeñito que este por eso había yo puesto mi mi estante de plantitas acá pero ahorita ya lo voy a regresar a donde estaba que era acá miren acá allí si ustedes recuerdan lo tenía aquí al lado de las escaleras entonces lo que voy a hacer ahorita también va a ser quitar este mueble de mis plantitas el estante lo voy a pasar nuevamente para acá para esa para esa pared porque siento que ya se va a saturar mucho o sea si dejo el mueble gran el mueble de la televisión y ahora este como que ya siento muy saturado el espacio y no quiero eso entonces ahorita también voy a pasar mi estante para allá y solamente pues ya se va a quedar aquí mi mueble de la televisión en la esquina aquí quiero encontrar una planta que me guste una planta pues frondosa para decorar esta esquina para que no se vea así muy sola estoy pensando en comprarme una palma areca o también encontrar una planta de esa que le llaman muchos lengua de suegra que son unas plantas como afiladas pero pues este necesito buscarla y bueno pues miren la verdad estoy muy contenta con el mueble me gustó mucho por eso ahorita está arrinconada ya mi plantita pero ahorita que quite este mueble blanco pues voy a voy a acomodar esa mi cuna de Moisés que también me está floreando bueno tiene un botoncito este mire ya tenía muchísimo que no me floreaba la cuna de Moisés tengo tres cunas de Moisés pero no me han floreado las otras y esta es la única que tiene ahorita su botoncito y ahí estoy bien contenta y bien ilusionada de verla florecer esa la tengo aquí y este como apenas ayer el día de ayer domingo trajeron el mueble pues mi esposo quitó el anterior puso la televisión y pero pues ya no acomode nada o ya no re acomode nada tampoco me ha puesto mis espejos aquí están miren los espejos que tenía yo en la pared en la sala aquí en el arriba del sillón grande ahí están no me los ha podido colocar espero que ya esta semana los pueda colgar es que no sé amigas tengo la intención de cambiar esos espejos y de colocar otra cosa por eso es que igual no los he puesto y estoy indecisa pero pues este la verdad estoy muy contenta con con este nuevo mueble que tenemos para la televisión el anterior la verdad ya estaba muy desgastado ya pues de alguna manera la madera igual ya se había como como pandeado porque la televisión es muy pesada y bueno pues así es como está ahorita prácticamente me falta barrer y me falta también este trapear pero también ya recogí aquí el comedor bueno ahí tengo mi ese líquido azul que es el limpiador de cristales la cocina igual ya la dejé recogida ahorita este pues ya me falta nada más barrer y trapear y pasar mi mueble de plantas nuevamente al lugar en el que lo tenía y bueno pues continuamos y aquí mis hijos me ayudaron a pasar el mueble porque aunque es así como de puras maderitas si pesa entonces ellos me ayudaron a cambiarlo y ya después comencé a colocar las macetas bueno a limpiarlo primero porque pues obviamente las macetas van soltando así como tierrita entonces aproveché para quitarle los restos de tierra y ya después comencé a colocar nuevamente las macetas ahí en el en el estante y ya 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 Gracias por ver el video. Y pues bueno, así es como ya finalmente quedó el estante nuevamente de ese lado de la pared y ya acomodé mis macetas. Y bueno, ya después pasé a la sala para barrer, comenzando por ahí por la sala, después pasarme para el comedor y por último la cocina. Ya era algo tarde, la verdad pues la comida ya casi también estaba lista, así que pues me apuré porque ya también nos estaba dando hambre. Así que pues ya casi estaba a punto de terminar, pero todavía me faltaban algunas cositas, amigas. Gracias. Y si pueden notar también ya puse el cortinero que nos faltaba en esa ventana pequeña. Nada más que como esa ventana es muy pequeña, solamente era suficiente con una cortina, por eso es que se ve que nada más hay una cortina de un solo lado. Y pues esas ya no es necesario amarrarlas, ya simplemente se recorren para que entre la luz y en la noche pues las vuelvo a recorrer. Para ya este, digamos que no se vea desde la parte de afuera, pero igual ese cortinero pues ya lo colocó mi esposo. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya por último pasé el mop en el piso para quitar todas las manchas que había ahí en la cocina. Si había varias, no se logran notar, pero sí tenía yo bastantes manchas en la... Principalmente en la cocina y también en el comedor. Pero primero trapeé la cocina para que ya cuando tuviera que regresar nuevamente para empezar a calentar las tortillas y eso, ya estuviera seco el piso. Y bueno, otra cosa que me alegra poder comunicarles, poder platicarles, es que ya se pudo materializar el pago de YouTube. Ya recibí mi primer pago de YouTube, de verdad estoy que no me la creo. Lo que recibí como primer pago fue lo que hizo posible que yo comprara ese mueble de la televisión. O sea que ese mueble de la televisión de verdad que me trae doble alegría. En primera porque ya me hacía falta un nuevo mueble para mi televisión. Pero aparte saber que fue gracias a ustedes también, porque ustedes son parte fundamental de este sueño de YouTube. Y el que yo haya podido, gracias a los videos, poder comprar algo para mi hogar, algo para mi casa. Algo que pues lo voy a disfrutar junto con mi familia, de verdad que lo agradezco demasiado. Estoy muy contenta y sobre todo muy agradecida con todos ustedes por su apoyo. Porque también ya somos 10.000 en el canal, estoy que no quepo de alegría, de emoción. Pero nuevamente les doy las gracias infinitamente por hacer este sueño realidad. Independientemente del pago de YouTube, el que 10.000 personas estén acá. De verdad que es algo que siempre, siempre se los voy a agradecer. Y de verdad que estoy muy contenta, muy feliz de contar con el apoyo de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por brindarme todo su apoyo, por cada like, por cada comentario que me hacen llegar. Muchísimas gracias por ello, de verdad que estoy muy feliz y muy contenta por esta meta que hemos alcanzado de llegar a los 10.000 suscriptores. Y bueno, por fin terminé con la limpieza. Ya tenía todo en orden. Y bueno, pues también la comida ya estaba lista. Así que después de que terminé de hacer la limpieza, amigas, inmediatamente ya comimos. Porque pues ya era tarde y aparte pues ya teníamos hambre. Así que pues espero que este video les haya gustado y sobre todo que las haya motivado. Y bueno, quiero terminar este video pues dándoles las gracias y diciéndoles que me siento muy contenta, muy agradecida y muy feliz porque llegamos a los 10.000 suscriptores. Para mí esto es increíble, de verdad que estoy bien contenta, estoy muy emocionada, pero muy agradecida sobre todo con todos ustedes por el apoyo que me han dado a través de ya casi un año de que yo comencé con esto de YouTube. Les agradezco mucho a todas y cada una de las personas que han llegado aquí, que se han quedado. Muchísimas gracias por su apoyo y bueno, pues no tengo más que decirles. Muchísimas, muchísimas gracias y bueno, vamos por más. Muchísimas gracias.